Bueno, y se está inflando la manga. La manga a través de la cual van a ingresar a la cancha la categoría 2006 del grupo de Santa Catalina. Se retiran los jugadores del partido anterior. Bueno. En cualquier momento viene la orden y... a la cancha. Bien, vos, bien. Bueno, muy bien, muy bien, ¿eh? Román. Gran jugador, ¿eh? Gran jugador. Ahí viene, ahí viene el Chanta, ahí viene el Chanta. Vamos, Chanta. Categoría 2006. Dirigida por Ramón Romero. Ramón Romero. Claro, el Nero no, pero casi. El director técnico. Santa Catalina, según me han contado, anda muy bien en todas las categorías. Y probablemente esta que ha ingresado en este momento pueda coronarse de campeón en la etapa siguiente. Le están acomodando el brazalete del capitán al equipo anterior. Salieron a la cámara y burici cuando salgan. Bueno. Entren bien, entren ordenados, chiquitines. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Está venido a mí porque lo están filmando, va a preso, pues. Los primeros ejercicios de precalentamiento. Y vamos a tener un muy lindo partido.